Música Han bajado las estrellas, iluminadas por el sol, agarraditas de la luna, anunciando su amor, anunciando su amor. Huele a canto y huele a brisa, mi alma está multicolor, la navidad nos abraza todo y nos libera del dolor. Brilla la noche, brilla el alma, brilla alegre mi ciudad, brilla el cielo de mi patria. Brilla la noche, brilla el alma, brilla alegre mi ciudad, brillante es la navidad. Música Lluvia de luces que nos bañan, trineos de sueños sin parar. Mamias que cuenten los recuerdos, las noches vuelven a brillar. Brillante es la navidad, luces y cantos sin parar, brilla la noche, brilla el alma, brillante es la navidad. Brillante es la navidad, brilla la noche, brilla la noche, brilla el alma, brillante es la navidad. Brillante es la navidad, brilla el alma, brilla alegre mi ciudad, brilla el cielo de mi patria. Brillante es la navidad, brilla la noche, brilla la noche, brilla el alma, brilla la noche, brilla el alma, brilla alegre mi ciudad, brilla el cielo de mi patria. ¡Gracias!